La TIEJA tendrá una mini luna temporal este mes. Este mes, la TIEJA recibirá una segunda luna temporal con la llegada del asteroide 2024 PT5. A diferencia de nuestra luna, que ha estado en órbita por 4 millones de años, esta mini luna solo acompañará a la TIEJA durante dos meses antes de regresar a su órbita alrededor del Sol. Descubierto por científicos que estudian los objetos cercanos a la TIEJA 2024 PT5, permanece al cinturón de asteroides Arjuna. Capturado temporalmente por la gravedad terrestre, su extensión será breve y no completará una órbita completa. Estos eventos de mini luna son raros y duran semanas o meses. Sin embargo, debido a su tamaño y brillo, será demasiado pequeño para ser observado a simple vista o con telescopios comunes. Solo los astrónomos profesionales podrán monitorear este fenómeno. Destruido a la TIEJA restauratura el canal deberalucía. Tenemos que saber